Hola, hola, hola. Bueno, bienvenidos a este evento dentro de Loafisi. En este lugar maravilloso de Arthaus, uno mira para arriba y parece estar en otro planeta. Esta sala que por primera vez tenemos aquí nomás, aquí al lado, en la sala de Arthaus, por primera vez es Loafisi. Siguen hablando porque pego un grito. ¡Hola, hola! Y en este cóctel tan lindo que desde hace unos años, recuerdo el primero en 2019, en los jardines del Museo de la Reta en Belgrano, que la Asociación de Empresas Extranjeras de Hollywood, con sus siglas en inglés que son HFPA, Hollywood Foreign Press Association, nos regala en cada edición de Loafisi, pero además desde el año pasado nos han regalado también la restauración y conseguir los derechos de películas. El año pasado fue Jan Oxenberg, que era una cineasta a descubrir en Loafisi, y este año una película de un cineasta que ya todo el mundo conoce, que es Sergio Leone. Y ayer tuvimos la primera función de por un puñado de dólares a sala llena en el Gomón, un martes a las 10 de la noche, fue una alegría enorme tener eso. Entonces, le agradezco una vez más a la Asociación de Empresas Extranjeras de Hollywood, a ustedes por estar acá, a Arthaus por recibirnos, y le paso la palabra a Gabriel Lerman, con el que me vengo escribiendo hace tiempo, y siempre con resultados muy positivos y muy felices para nosotros en Loafisi. Muchas gracias a todos. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por haber venido a este, nuestro tercer evento de la HPA y los Globos de Oro en el Bafisi. Bueno, este es un evento muy especial, porque este es un año muy especial. Este fue un año en que Argentina le prestó mucha atención a los Globos de Oro, porque los argentinos que estamos en la organización, que somos dos, yo y Gerardo, pudimos celebrar por primera vez un triunfo de nuestro país con Argentina en 1985. Tuvimos el placer de estar ahí con la gente de la película. Realmente no tuvimos ninguna influencia en que votara, en que ganara, pero bueno, veníamos de la Copa del Mundo, estábamos todos muy entusiasmados, y pensábamos que llegábamos al Oscar, pero no se nos dio. Pero esa noche celebramos, esa noche celebramos. Y también, este es un año en que Argentina es muy importante para los Globos de Oro. Porque si bien nuestra organización, que comenzó en la década del 40, cuando un grupo de corresponsales extranjeros se juntaron para poder conseguir que las grandes estrellas de Hollywood les hicieran caso y les dieran entrevistas, porque en ese entonces eran todos para la prensa doméstica, en esta organización siempre hubo argentinos. Nosotros tuvimos un presidente argentino que estuvo seis años de mandato, que lamentablemente falleció mientras era presidente, Lorenzo Soria. Pero bueno, hemos tenido siempre una presencia, y en este momento estamos haciendo una gran transformación, nos estamos convirtiendo en algo diferente, y estamos ampliando la cantidad de votantes. Entonces, siempre fuimos entre 80 y 100. El año pasado invitamos a un grupo de periodistas que viven fuera de Estados Unidos, entre ellos cinco miembros de cronistas, la asociación de cronistas cinematográficos de la Argentina, quienes yo conocí en el primer evento nuestro en el Bajicín. Y este año, para los próximos Globos de Oro, hemos vuelto a invitar a estos cinco argentinos, a estos cinco periodistas argentinos, y además hemos invitado a siete periodistas argentinos más. Es decir que en este momento somos 14 votos argentinos en los Globos de Oro, sobre 310 votos en total. Ahora, como hemos ampliado no solamente a Argentina, sino a América Latina, hemos sumado muchos periodistas de México, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Colombia. En este momento el 25% de los votos de los Globos son votos latinos. Así que, bueno, me parece que el Bajicín es un lugar para celebrar esta transformación. Y ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Tina John Gristensen, que es de Dinamarca, y que le va a hacer entrega de una placa a Javier Portacuz. Es un honor para la asociación de periodistas franqueros de Colibos estar aquí. Y queremos mostrar nuestro aprecio a ustedes. Muchas gracias por ser parte de este evento. Y aquí es un placer que nos presentamos. Y ahora, Juan Pablo Russo, de la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Y tengo que agradar, me olvidé de decir, fue una parte esencial de este crecimiento de votantes argentinos de los Globos. Él va a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias Gabriel, gracias Javier por habernos invitado nuevamente a ser partícipes del Bajicín junto a la Asociación de la Prensa Estranjera en Hollywood. Como dijo Gabriel ya, tenemos ahí hace un ratito, somos 11 miembros de la asociación los que estamos votando. Los 5 votamos el año pasado o este año, para ser más específicos, y 11 vamos a ser los que votaremos el año próximo para los Globos de Oro. Pero bueno, como ustedes saben, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina entrega los tradicionales premios Cóndor de Plata. Este año se van a entregar el 22 de mayo en el Centro Cultural 25 de mayo. Y esta noche, aprovechando esta oración, vamos a anunciar cuáles son las y las nominadas. Para hacerlo, me acompaña la cuatro veces ganadora del Cóndor de Plata, el año pasado ganó como mejor actriz de reparto por Carnawal, la querida Mónica Lairala. Así que bueno, vamos a decir todos los rubros y cuáles son sus nominados y nominadas. Así que bueno, estamos saliendo en vivo por Instagram, así que sí, para que nos veamos. Bueno, buenas noches. Bueno, comenzamos con el rubro Matillate y Peluquete. Los nominados son Medina Araya y Sebastián Molchanchi, por sangre y burgalá. Tino Balancino y Ángela Garacija, por Argentina 1985. Emanuel Niño, por el gerente. Connie Pazquialichio y Sebastián Correa, por Fanny Camina. Y Magdalena Puybusqué, por un crimen argentino. Dirección de arte. Alfredo Arias y Nicola Constantino, por Fanny Camina. Marcelo Chávez, por el superente. Romina del Frente, por el gerente. Catalina Oliva, por un crimen argentino. Agustín Rabotti, por Jesús López. Y Micaela Zaguet, por Argentina 1985. En el rubro Diseño de Vestuario, los nominados. Connie Balduzzi y Laura Perales, por un crimen argentino. Virna Cortinovis, por el gerente. Fabián Lucas, por Fanny Camina. María Teresa Rivera, por Matadero. Y Mónica Tosti, por Argentina 1985. Voy a dar vuelta la hoja, por favor. Me voy a repetir. Canción original. Abuelas, de Cristian Arriaga. Para Abuelas, una película sobre y con Abuelas de Plaza de Mayo. Ya no quiero, de Fabiana Cantillo y Marisa Mere, para Existir. Luz, de Emilio Servini, para Sublime. Expuesta, de Hilda Lizarazzo y Federico Melioli, para Expuesta. Y un instante irreversible, de Elena Rojas y Santiago Walsh, para El Paraíso. Los nominados para Música Original. Emilio Servini, por Sublime. Lucío Godoy, por el gerente. Jackson Sudenir, por Jesús López. Pedro Osuna, por Argentina 1985. Y José Villalobos, por el suplente. Diseño de sonido. Elena Eskenazi, por el suplente. Santiago Fumigali, por Argentina 1985. Gaspar Echeguer, por Sublime. Javier Estabrópulos, por un crimen argentino. Y Jofía Estrapase, por Jesús López. En el rubro, dirección de fotografía. Los nominados, Ramiro Civita, por Las Rojas. Víctor González, por un crimen argentino. Javier Juliá, por Argentina 1985. Federico Lastra, por Jesús López. Y Woxiech, escarón, por el suplente. Le tocó el difícil a Moni. Dirección de montaje. Pablo Barbieri, por el gerente. Alejandro Brodersen, por el suplente. Andrés Pepe Estrada, por Argentina 1985. Leandro Aristótico, Herbaria. Y Ana Remo, por Jesús López. Y por primera vez, cronistas, va a entregar un póngor de plata a una nueva categoría, que es dirección de casting. En este caso, los nominados son María Laura Berch, por el suplente. María Laura Berch, por sublime. Verónica Bruno y Florencia Limonoff, por el gerente. Mariana Mitre, por Argentina 1985. Y Verónica Souto, por Jesús López. Ahora la categoría guión original. Los nominados y las nominadas son Mariano Biassín, por sublime. Sebastián Cauliar, por el monstre. Luciana Demelo, Diego Lerman. Y María Mayra, por el suplente. Suspenso, pero tenía que cambiar la hoja. Santiago Mitre y Mariano Ginás, por Argentina 1985. Agustina San Martín, por Matar a la Bestia. Y Maximiliano Schompel y Selva Amada, por Jesús López. En la categoría guión adaptado. Nicolás Alegro, Bárbara Escoto, Rodrigo Caprotti, por Bahía Blanca. Basado en la novela homónima de Martín Coa. Jorge Bechara, Matías Bertilotti y Sebastián Pivoto, por un crimen argentino. Basado en la novela de Reynaldo Piedecase. Y Patricio Vega, por el gerente. Basado en el libro El gerente de Nobles, de Romina Sollo y María José Acosta. Revelación femenina, y ahora es difícil, me toca a mí. Y niña, y es impropi o parecido. Por Camila saldrá esta noche. Clara Tobacic, por el desarmadero. Renata Lerman, por el suplente. Charo López, por el gerente. Y Gina Mastro Nicola, por Argentina 1985. En el rubro Revelación masculina. Santiago Armas Estevarena, por Argentina 1985. Lucas Arrua, por el suplente. Teo Inama Cheabrando, por sublime. Martín Miller, por sublime. Brian Montiel, por el suplente. Joaquín Espán, por Jesús López. Mejor actriz de reparto. Las nominadas son Marina Velati, por el gerente. Rita Cortese, por un crimen argentino. Alejandra Fleschner, por Argentina 1985. Laura Paredes, por Argentina 1985. Y Cauda Peterson, por el gerente. Categoría Mejor actor de reparto. Nominados. Norman Griske, por Argentina 1985. Alfredo Castro, por el suplente. Darío Grandinetti, por un crimen argentino. Carlos Portaluppi, por Argentina 1985. Alan Zabar, por el sistema Keos. Diego Velázquez, por las rojas. Estoy perdiendo los ojos. Actriz protagónica. Sofía Gala, Castiglione, por Cadáver Exquisito. Pilar Gamboa, por 30 noches con mi ex. Marilu Marini, por cuando la miro. Mercedes Morán, por las rojas. Natalia Araido, por las rojas. Y Eleonora Weckler, por algo incorrecto. Categoría Actor Protagónico. Ricardo Darín, por Argentina 1985. Gustavo Garzón, por El Monte. Peter Lanzani, por Argentina 1985. Luis Machín, por Siete Perros. Juan Minujín, por el suplente. Y Leonardo Barabria, por el gerente. Mejor dirección. Sebastián Cauliar, por El Monte. Diego Lerman, por el suplente. Leandro Listorti, por Herbaria. Santiago Mitre, por Argentina 1985. Maximiliano Schoenfeld, por Jesús López. Y Ariel Winográ, por el gerente. En el rubro. Mejor cortometraje de ficción o documental. Después de Catán, de Víctor Cruz. El nacimiento de una mano, de Lucila Podestá. Iba, de Ignacio Ragone. Las arañas, de Zoe Giancafro. Tres cinematecas, de Nicolás Suárez. Y una habitación simple, de Nicolás Dolensky. Este año vamos a entregar el premio a cortometraje de animación, porque hubo muchos cortos animados, así que nos tomamos esa categoría también. Volaron todas las ocasiones. Los nominados son Carlos Montaña, de Ilta Romero. Carne de Dios, de Patricio Plaza. El árbol ya está plantado, de Irene Blay. La camiseta, de Augusto Schilassi. La camiseta, de Augusto Schilassi. La camiseta, de Augusto Schilassi. Luz, de Pablo Follegri. Y pasajero, de Juan Pablo Sarabella. Premio del público, de Buenos Aires Audiovisual. Argentina 1985, de Santiago Mitre. El gerente, de Ariel Buinogrado. El suplente, de Diego Lerma. Jesús López, de Maximiliano Jonte. Sublime, de Mariano Viacín. Y un crimen argentino, de Lucas Convina. Aclaro que por este premio participan aquellas películas que consiguieron la mayor cantidad de nominaciones entre todas las votadas. Y ahora, el ícola y coproducción por Argentina. Azor, de Andrea Fontana. Eami, de Paz Encina, Paraguay. El empleado y el patrón, de Manuel Nieto Sass, Uruguay. La caída, de Lucía Puenzo. Y Pequeña Flor, de Santiago Mitre, Francia. La caída, no lo dije, México. Categoría, Mejor Ópera Prima. Nominadas, Bahía Blanca, de Rodrigo Caprofi. Matar a la Bestia, de Agustina San Martín. Sublime, de Mariano Viacín. Telma, el cine y el soldado, de Brenda Taubín. Un crimen argentino, de Lucas Convina. Y una escuela, el cerro hueso, de Betania Capato. Película documental. El gozo, de Néstor Frenkel. El fotógrafo y el cartero, el crimen de cabezas, de Alejandro Hartmann. El fulgor, de Martín Farina. Herbaria, de Leandro Lissorti. María Lucia Bender, el eco de New York, de Alejandro Massi. Y Telma, el cine y el soldado, de Brenda Taubín. Y llegamos a la última categoría. Mejor película de ficción. Nominadas, Argentina 1985, de Santiago Mitre. El monte, de Sebastián Caulier. El suplente, de Diego Lerman. Jesús López, de Maximiliano Jonten. Y sublime, de Mariano Viacín. Bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos y las esperamos el 22 de mayo, en el Centro Cultural 25 de mayo. Acá Gabriel quiere decir algo. Bueno, como no soy miembro de cronista, lo puedo decir. Qué buena nominación. Qué orgulloso como argentino me pongo de todas las películas elegidas. Vi muchas y comparto muchas apreciaciones. Pero en realidad lo que quería decirles es que tenemos una sorpresa. Tenemos un regalito para todos ustedes. Porque acá, frente a mí, está una voz que los argentinos conocen muy bien, de la manera más insólita. Porque ella es la voz del GPS que ustedes escuchan cuando van en un taxi. Pero, además de eso, Susana Ballestero, que vive en Los Ángeles, es una maravillosa cantante española, que hoy les va a regalar algunos de sus temas. Les cuento que hay un tema en particular que a mí me fascina. Espero que lo cante hoy. Y yo lo tengo puesto en el coche. Así que, nada. Susana, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, parece que he llegado a mi destino. ¡No! ¡No puede, no puede! Gracias, gracias a Patricio. Gracias a... Bueno, enhorabuena a todos los nominados. ¡Otra vez, otra vez! Felicidades a todos los nominados. Gracias a Patricio y a la Feministra Extranjera, a la Asociación de Empresas Extranjeras, por invitarme a cantar hoy. Es todo un placer. Querían, además, estar sentada. Estaba ya... Quería, deseaba cantar solamente para sentarme un poquito en la caja. Y, bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, yo creo que esta primera canción que voy a cantar es importante para mí porque es la primera que lancé. Está producida por Sebastián Schoen, que ha estado por aquí. Me acompaña hoy Sergio Javala, a la guitarra de Chincrash, a su genio. Y, bueno, creo que esta quizá puede ser la que le gustaba a Gabriel Lezman. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Les pido nada, me tiran y me deja botar sin saber lo que habrá. No pido más permiso para levantar el vuelo, no me dejo para no volver, ya me cuido, 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 ya me cuido. Hoy no estoy para el avance, ¿qué es? No busco que me quieras, ya la que quieres es hablar, que me dé la luz, ya me cuido, ya me cuido, ya me cuido, ya me cuido, ya me cuido. No tengo la cabeza, responsable, no lo haré, no tengo yo, ya me cuido, 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 ya me cuido. A mí no me debe de ver de mí, no partigo ninguno de vos, en mis sueños en mi familia primero. Es el último tema que lancé el pasado día, espero que os guste. Es mucho feliz que olvidemos y sentemos tus miedos y mis miedos, es mucho feliz Y darlos a los ojos y tenerlos que cumplirán es mucho feliz Es mucho feliz Y romper de una verde el cristal que separa tu piel de mi piel Aunque entiende el pecho y deja de fingir, de luchar, de exigir, que no sea un tiempo de mal Y un tiempo de menos es mucho feliz Y que no te guarde mejor, lo que no existe en mi amor es mucho feliz Y que bajemos ya la huella, que confío lo más grande que hay en mí Y que te basta mi amor, con lo que soy y lo que tengo, cuida y lo que llevo adentro No quede ser lo que quiero, no nos tiramos el tío Solo lo quiera ser yo Y que nos hace bien hoy, por compartir este camino, si tú quieres yo pedir Que si tú estás ahí conmigo, que si tú estás ahí conmigo, yo le encuentro en mi destino Y es la pena de mentir Y romper de una verde el cristal que separa tu piel de mi piel Aunque entiende el pecho y deja de fingir, de luchar, de exigir, que no sea un tiempo de mal Y aunque entiende menos es mucho feliz Que te parece mucho feliz Que todo importa menos, que todo importa más es mucho feliz En el más no me cansé Gracias por hacerlo y en el más no me cansé ¡Alto bien! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!